Un arquetipo representa el ideal sobre un aspecto de la naturaleza humana, en este caso el materno. La madre perfecta es aquella que te acoge siempre con amor incondicional, sin juicio alguno sobre lo que hayas hecho, de tal modo que siempre sientes que te entiende. Crear ese arquetipo para emplearlo como sanador de culpas es un poderoso ejercicio que proporciona resultados muy importantes. Ahora comencemos con la meditación. Encuentra un lugar cómodo y cierra los ojos. Cuando lo hayas hecho, toma un par de respiraciones profundas movilizando tu abdomen. Con cada exhalación te relajas un poco más. Manteniendo completamente la conciencia de tu cuerpo. Continúa respirando mientras dejas descansar la lengua en la parte de abajo de la boca. Y lleva la atención a la respiración. Observando cómo reacciona el cuerpo en cada inspiración y exhalación. Fíjate en qué ocurre cuando hinchando el abdomen entra el aire que llena los pulmones. ¿Y qué pasa cuando sueltas el aire encogiendo la tripa? No te pierdas qué hace el cuerpo cuando respira acompasadamente desde el abdomen. ¿Cómo sientes las piernas? ¿Cómo sientes las piernas? ¿Cómo sientes las piernas? La cadera. La tripa. El estómago, el pecho, los brazos, la espalda, el cuello y la cabeza cuando respiramos profundamente. Cuando cogemos aire y lo soltamos. Ahora, en este estado de relajación, te propongo un juego. Sin prisa, te propongo que busques un personaje real o de ficción, o incluso una idea, energía o deidad, que represente para ti el amor incondicional. Un amor para el que no importa lo que hayas hecho. Siempre te acogerá sin juicio ni decepción. Puede que para lograrlo te sea necesario unir varios personajes o ideas. O es posible que solo requieras uno solo. Todo es perfecto. Recuerda que aquí el único criterio válido es el tuyo. Una vez encontrado, contémplalo y hazte consciente de cómo reacciona tu cuerpo ante su presencia. ¿Qué cambia en tu cuerpo que te hace experimentar que se siente bien con ese arquetipo materno? Puedes probar con otros arquetipos maternos si tienes dudas, y quedarte con el que mejor te haga sentir. Disfruta de la búsqueda. Yo te espero. Gracias. 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 Ahora, si lo deseas, puedes acercarte a tu arquetipo materno y observar cómo interactúa contigo. Gracias. Permitiendo que tu cuerpo se abra al contacto. Sintiendo cómo cambia cuando el arquetipo materno te transmite su amor incondicional al tocarte. Disfruta de esa sensación. Y si todavía no lo has hecho, te invito a que expreses ante tu arquetipo materno todo aquello que pesa en tu interior. Deja que tu cuerpo y mente se lo comuniquen con total libertad, sin juicio ético o moral alguno. Permítete que te sorprenda todo lo que puede ocurrir y tómate tu tiempo para completar el proceso. Gracias. 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 ser acogido por el arquetipo materno, sin nada que hacer y pensar, solo estar con ella. Disfruta de las sensaciones. Gracias. 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 Y cuando consideres que ha llegado el momento, dale un nombre a tu arquetipo materno. Y haz que lo reciba repitiéndoselo tres veces mientras sientes en tu cuerpo todas las sensaciones que te despierta. Una vez lo hayas hecho, despídete del arquetipo materno hasta la próxima vez. Y puedes finalizar el ejercicio abriendo los ojos para volver al momento presente. A partir de ahora podrás invocar a tu arquetipo materno con sólo repetir una vez el nombre que le diste y todas las sensaciones que te provoca acudirán a tu cuerpo y mente. Desde este momento dispones de tu arquetipo materno para que te acoja con amor incondicional siempre que lo necesites.